La Escuela Superior de Administración Pública, ESAB, presenta Para la escuela y para ONU Hábitat es muy importante este evento, es muy importante porque la escuela está haciendo una apuesta muy fuerte por el desarrollo del territorio. Yo pienso que el problema de fondo con el voto del alcalde Petro tiene más que ver con el hecho de que había sido negado por el Consejo de Bogotá. La densificación del centro y el centro ampliado es lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, lo que Colombia hoy requiere es una transformación de su modelo económico. Bienvenidos a Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. Un saludo muy especial para todos ustedes. En esta oportunidad tenemos un especial sobre todo lo sucedido en el pasado debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Ciudades Inteligentes, realizado por la ESAB y ONU Hábitat, en el que se desarrollaron temas como Plan de Ordenamiento Territorial, Administración Pública y Hábitat. Bienvenidos todos ustedes. ONU Hábitat es la agencia de Naciones Unidas encargada de promover el desarrollo urbano sostenible y como tal nos interesa no solamente desarrollar acciones concretas para el despliegue de la agenda con el gobierno nacional y las diferentes instituciones, sino trabajar muy de cerca con las alcaldías, los gobiernos locales, y para ello es muy importante convocar al resto de actores relevantes para el desarrollo urbano, como la academia, muy importante el rol de la ESAB en el desarrollo de los líderes para públicos nacionales, pero también con actores como el sector privado y los actores sociales que son muy relevantes en la construcción de ciudades más sostenibles, agitativas y que den cuenta, digamos, de los desafíos de sostenibilidad globales. Bogotá está inmersa en unos cambios muy fuertes, ¿cierto? Bogotá tenemos un sur que tiene una alta densidad poblacional y un norte que tiene una alta densidad residencial. Y hay unas nuevas lógicas urbanas como es la gentrificación, la urbanización, el deterioro mismo de espacios dentro de la ciudad, vaciamientos poblacionales que nos llevan a nosotros a plantear estudios sobre el ordenamiento del territorio que son necesarios realizarlos de la academia, empoderar la administración pública en torno a ellos para darle soluciones concretas a la habitabilidad de la ciudad, ¿cierto? En el marco del Estado Social de Derecho, que es el eje rector de la administración de lo público para nosotros en Colombia. A continuación, pasión y valores, con el director nacional de la ESAB, Alejandro Larriamendi, en el marco de este debate de cara a la ciudad de Bogotá. Bogotá es un territorio, Bogotá es el reflejo de lo que es el país de alguna manera y venimos trabajando también en hacer presencia en la ciudad. Vamos a incorporar la Cátedra Bogotá en nuestros programas de administración pública territorial. De manera que, bienvenidos, probablemente, y en eso pueden contar con ustedes, con el apoyo de la escuela, vamos a poder trabajar juntos en el futuro cercano con cualquiera de ustedes que sea elegido por los ciudadanos en la ciudad, en la capital. Vamos a trabajar juntos y cuente, por favor, con el apoyo de la escuela para lo que sea necesario. Bienvenidos todos y mucho éxito en el debate. La estrategia Elijo Saber se orienta a fortalecer la formación de candidatos a las elecciones regionales en temas fundamentales de la administración pública, potenciando las capacidades gerenciales y adelantando gestiones exitosas en el gobierno. En segundos, regresamos desde el auditorio Camilo Torres de la ESAB con más información de interés a Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAB y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados. Gobiernos exitosos. Iniciamos la primera parte de nuestro resumen. En este capítulo tendremos a la doctora Clara López, Alex Bernó, Ricardo Arias y Carlos Vicente de Ruh. Debate de aspirantes a la Alcaldía de Bogotá en Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. ¿Cómo generar gobernanza al lado de un tema tan delicado como el POT? Es un ejemplo, no solamente en Colombia, sino yo diría a nivel mundial. Lo estructuramos en defensa de la estructura ecológica principal de la ciudad y en función de los bordes de la ciudad. Es algo muy importante y fundamentado en la defensa del recurso hídrico. También el POT trae una cosa que no se ha publicitado, pero tiene por primera vez en Colombia esa norma, un enfoque de género. Eso lo trabajamos muchísimo con todas las mujeres del Consejo Consultivo de Mujer de Planeación Distrital y con todas las comunidades en función de que la ciudad en cierta medida nunca responde a las necesidades demográficas y a los cambios culturales que se requieren. Entonces, tal vez al comienzo de la Administración Samuel Moreno no se veía la necesidad, pero esos cambios demográficos vienen desde antes y el POT actual sencillamente no lo resuelve. como no resuelve temas fundamentales de los procesos administrativos. Yo pienso que el problema de fondo con el POT del alcalde Petro tiene más que ver con el hecho de que había sido negado por el Consejo de Bogotá. Eso es un no rotundo que hace que también se tenga en cuenta que la concertación ciudadana es fundamental, pero también lo es la concertación política. Estamos en un sistema, y ese es un aspecto práctico, del capitalismo salvaje. Ellos hacen su negocio y no les importa nada más. Por eso, a mí no me da miedo decir lo de ProBogotá, lo de la ANDI, porque es que ProBogotá y la ANDI no van a cambiar la ciudad. La ciudad la cambiamos nosotros, los ciudadanos. Uno, cuando votamos bien. Y segundo, cuando esas localidades se empoderan y esa ciudadanía finalmente termina influyendo en el POT. Entonces, los señores ricos de este país, que son inteligentes y que tienen una gran oportunidad en Bogotá, porque Bogotá es la cuarta ciudad más atractiva para la inversión extranjera en América Latina y Colombia es el séptimo país más atractivo para esto, tiene una gran oportunidad en Bogotá, pero no puede ser solamente el negocio de él. No hay que vencer a los ricos, hay que reconocer su influencia, pero no puede ser lo que ellos dicen, porque a ellos solo les interesa su bolsillo, no les interesa los habitantes de la calle, que pueden ser más de 20 mil, 30 millones de colombianos que estamos por debajo de la línea de la pobreza, entre 7 y 8 millones de indigentes que hay en el país, 15 millones de campesinos, de los cuales solo 4 ejercen labores del campo. Entonces, el tema es de fondo y el tema es con el diálogo con el ciudadano. Muchas gracias. A usted, doctor Bernardo. ¿Cuál es la estrategia que usted, una eventual alcaldía, va a emplear para primero solucionar el tema de la ilegalidad del suelo, que ya eso le daría para los cuatro años, y lo otro, para generar suelo realmente disponible y para generar vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario? Todos nos hablan del país de las maravillas, pero nadie nos dice con qué economía nosotros podemos lograrlo. Y hay que hablar de economía. El único modelo que tenemos es el crédito. Desde hace 212 años, el único modelo que existe es el UPAC, luego transformado a UBR. ¿Y qué pasó? Pues que la sociedad colombiana se quedó viviendo en condición de arriendo. En Bogotá, 64% de los bogotanos viven en condición arrendataria. Ahí hay un problema de dignidad. ¿Qué decimos nosotros? El plan de ordenamiento territorial tiene que tener economía. Si yo quiero proyectar la ciudad aquella, la ciudad deseada, tiene que tener economía. Y esa economía, nosotros la vamos a fundar sobre el ahorro. El ahorro será el modelo incluyente, que a propósito termina el fastidioso tema de la estratificación. ¿Cómo así que nosotros vamos a empezar el nuevo país del posconflicto y aún seguimos dividiendo la sociedad en números? ¿Qué estrato uno, qué tres, qué cuatro? No, señor. Esto es una sola sociedad. Y el ahorro es un modelo que incluye a toda la sociedad. En un evento de la alcaldía suya, ¿cómo hará usted eficiente y eficaz el recaudo de esa plusvalía? Es doloroso ver cómo el incremento de la riqueza inmobiliaria de la ciudad no es apropiada, suficientemente apropiada por la ciudad. Y eso hay que transformarlo radicalmente. Hay que modificarlo de una manera muy significativa. Y acudir a otros mecanismos distintos de la propia plusvalía, que presenta también unos problemas técnicos complicados. Porque parte de estimaciones que hacen los funcionarios de un escritorio para utilizar medios como el de la venta en subasta de derechos de edificabilidad. Es un mecanismo más dinámico y más ligado a realidades de mercado. que se ha utilizado en países similares a Colombia con mucho éxito. Por ejemplo, en el Brasil. Entonces, necesitaríamos ahí reformas legales para poder emigrar de la plusvalía hacia otras modalidades de captación de la riqueza urbana e inmobiliaria generada por los cambios de norma y por la obra pública, como por ejemplo la venta de derechos de edificabilidad. Todos los colombianos mayores de edad que hagan parte del censo electoral que residan en el país y los extranjeros residentes en Colombia pueden votar por autoridades locales y regionales. Los invitamos a ver, nos puede pasar. ¿Cuántas veces hemos querido ser alcaldes? ¿Cuántas veces hemos querido ser concejales? ¿Cuántas veces nos llamó la atención pensar en ser senador de la República? Para ejercer un cargo de elección popular no basta solamente con que tener la credibilidad de nuestros amigos, con tener el cariño de nuestros vecinos, con que la gente nos reconozca. Bien, a mí me gustaría ser alcalde, pero para ello hay que prepararse. Y en los que no lo han hecho ya lo son. Es importante además saber en qué nos vamos a meter. Y para eso necesitamos prepararnos, para eso necesitamos estudiar, para eso tenemos que conocer el sitio al que nos vamos a enfrentar. Conocer de diferentes temas no es solamente vender un discurso que se vea bonito, no es solamente salir bonito en la foto con la manguita doblada y una sonrisa bonita. Vea, aquí en Colombia mucha gente vota por el candidato de cara bonita, así no sepa nada. Eso no solamente nos significa ejercer democracia. Para ejercer democracia tenemos que tener conciencia de nuestra responsabilidad y saber que el mal ejercicio de una función o de un cargo puede traer consecuencias que en un momento determinado nos podrían privar de libertad. Porque nos podemos interesar un día en participar en un ejercicio democrático, es importante que nos preparemos. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas Saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales que sean elegidos el próximo 25 de octubre regirán en el periodo 2016 a 2019. Continuemos con más del gran debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá, espacio organizado por la Escuela Superior de Administración Pública y ONU Habitat. Entonces nosotros pensamos que en el espacio público tenemos que conciliar los distintos derechos y los distintos intereses. En Bogotá, como en el resto del país, y menos en Bogotá que en el resto del país. Casi la mitad del trabajo es informal. Es eso de la venta ambulante en la calle. Hemos recibido 600 mil desplazados en los últimos 15 años. Y la política del Gobierno Nacional para ayudar a la sostenibilidad económica de los desplazados consistía en darle uno o dos millones de pesos para que compraran una chaza para vender dulces en la calle o un carrito para los perros calientes, que después la policía venía con el bolillo a quitarles, a expropiarles y a sacarlos del espacio público. Tenemos que buscar una manera distinta de hacerlo. Y por eso nosotros planteamos que Bogotá tiene que asumir la responsabilidad de una política de desarrollo económico con dirección a la generación de empleo, de empleo productivo, de empleo decente, no a partir de las viejas tecnologías que están generando la desindustrialización de la ciudad, amén de la política de libre comercio y de los TLCs, sino en la nueva industrialización de la ciudad a través de la ciencia, la innovación, la tecnología. Un apoyo frontal, estatal, de generación de trabajo. Y ahí sí empecemos a hablar qué vamos a hacer con el espacio público y cómo vamos a cumplir las normas. Si ustedes van a Europa a cualquier parte, el centro, la ciudad, la gente vive ahí y puede haber una persona rica y millonaria viviendo en un edificio de 300 años y al lado hay un empleado que trabaja en su casa. Entonces la densificación del centro y el centro ampliado es lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si nosotros mandamos la gente lejos, ¿qué significa eso? Problemas de transporte, de movilidad, no hay una sola autopista, no hay dinero para tapar el hueco. Entonces esto es un gran modelo que consulta el modelo human o el modelo que consulta los negocios, la expansión, el urbanismo, que yo creo que no es lo que necesita ni Bogotá ni el país a ningún nivel. Y yo creo que aquí es donde tenemos que retomar cuando Ernesto planteó qué hacemos con el POT. Mire, yo creo que tenemos es que tomar el POT de Petro, que es muy importante, que ha sido reconocido y premiado mundialmente, y consensuar con algunos sectores que no se ha podido hacer de pronto por la terquedad del alcalde y también por un tema ideológico que haya atravesado ahí que yo creo que me parece que no es positivo. Entonces me parece que esto marcaría una gran diferencia entre un gran avance de una sociedad que consulta al ser humano. Yo siempre siento y siempre hago algún énfasis en que los problemas que hoy se presentan no podemos mirarlos en el follaje. Tenemos que mirar la raíz de la circunstancia. Y hoy tenemos, lamentablemente, después de 54 años de conflicto, pues un problema social sin antecedentes. Ahora, ese espacio público invadido es producto precisamente de esa falta de atención de una ciudad a su sociedad. Por eso, para poderlo recuperar, para poder volver a tener esos espacios que la misma ciudad reclama, pues necesitamos atender de manera privilegiada a una sociedad que necesita empleo, condiciones, seguridad social y demás. Y para ello, volvemos a nuestra misma, a nuestra, a nuestra idéntica propuesta. Necesitamos economía dentro de la ciudad. Hay que aplicar las normas sobre el espacio público ya recuperado. Esos fueron unos procesos jurídicos que se dieron y se están volviendo a invadir esos espacios. Y podemos hacerlo sin necesidad de cerrarles vías de desarrollo económico y social a los vendedores ambulantes. Por lo menos hay tres caminos para hacerlo. La posibilidad de que les entreguemos infraestructuras donde ellos hagan ventas para consumo en calle, como se hace en las ciudades de todo el mundo desarrollado. Lo segundo que tenemos que hacer es hacer un uso adecuado de las plazas y parques de la ciudad a través de ferias itinerantes. Eso no le ha quedado grande a esta administración. Podría haberlo hecho. Se pueden hacer ferias con carpas bonitas, con tarimas. Bogotá tiene alguna experiencia en eso. Tiene que multiplicar esa posibilidad. Y tercero, tenemos que llevar a los vendedores ambulantes, no a galpones, extramuros por donde no llegue el público, sino a centros comerciales para ellos donde haya afluencia de público. Por ejemplo, cercanos a las estaciones de Transmilenio y a los portales. Los jurados de votación son los ciudadanos que, en representación de la sociedad civil, atienden a los sufragantes el día de las elecciones. La elección se realiza en forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad de la afiliación política y así brindarle transparencia al proceso electoral. Los invitamos a ver lo que viene. ¿Saben qué es minería de datos? Es valerse de técnicas e información estratégica que permitan hacer más eficiente y efectivo el quehacer del gobierno a la par de las industrias más eficientes del mercado. Algunas veces eso no requiere demasiados datos. Hay que comenzar con lo simple. Hay que buscar un proceso que nosotros podamos medir. Conozca a profundidad de qué se trata este tema lleno de innovación con el profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown, José Luis Guerrero Cusumano. Este lunes a las 2 de la tarde por Canal Institucional, el director de los programas de televisión del Estado, estará con él. Bogotá va a crecer muchísimo. No podemos seguir engañando a los ciudadanos diciendo que Bogotá puede crecer en el centro ampliado. Estoy dispuesta a hacer la discusión, inclusive con desacuerdos de los constructores. Ese POT se precipitó que fuera negado en el consejo. La nueva discusión del POT tiene que generar un consenso de tal tamaño que dure los 16 años que el POT tiene que durar y que no le hagan cambiecitos innecesarios. Construyendo buenas prácticas en administración pública ha llegado a su final. En este debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá, organizado por la Escuela Superior de Administración Pública. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este especial, esta vez con los candidatos Enrique Peñalosa, María Mercedes Maldonado y Francisco Santos. Hasta entonces. ¿Qué pasa con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá? ¿Qué pasa con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá? Bueno, son tres las vías. Sin lugar a dudas, el déficit total son como de unas 220 mil viviendas. Se generan unas 50 mil familias nuevas al año. El déficit ha venido creciendo en la ciudad. Y la realidad es que se producen muchas más nuevas familias en los niveles BIS y BIP que la oferta anual de vivienda en estos sectores. Por eso tenemos que meterle muy fuertemente a los subsidios. Tienen que racionalizarse para que funcione. Porque la gente anda con su carta checa, pero no tiene quien le... bueno, el subsidio. Anda con el subsidio y no tiene la vivienda para que se le entregue. Y lo que está a la orden del día es planes de renovación urbana para habilitar tierra. Repito, con el criterio que había hablado anteriormente de no expulsar a los que están viviendo en esas zonas, sino con el aumento de metraje, generar condiciones de nueva vivienda de todos los estratos para que integradamente empecemos a suplir en el centro ampliado esa vivienda. Lo que necesitamos aquí es dibujar la ciudad, volverla a dibujar. Necesitamos saber dónde están los ríos, dónde están los afluentes, dónde queremos que vayan esas autopistas, dónde queremos hacer el anillo vial, los que quieren el metro, el metro y tranvías, en fin. Y primero hay que hacer el dibujo y a partir de este dibujo es que nosotros tenemos que planear dónde queremos que hayan personas de estrato 6 con personas de estrato 2 en condiciones que no demeriten la calidad de vida de estas personas de estrato 1 y 2. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un gran plan. Primero. Segundo, lo que no puede hacer un alcalde es pelear con el gobierno nacional, porque la mayoría de los dineros que vienen para la alcaldía vienen del dinero nacional. Entonces esos planes que plantea, a veces sin mucho sentido el gobierno nacional de vivienda, hay que buscar la manera de apoyarlos y apalancarnos en esa realidad. Lo tercero es que todos estos temas de servicios públicos son los grandes negocios. Entonces el tema del transporte, el tema de la seguridad, de la salud, es una gran oportunidad para los empresarios. Entonces lo que tenemos es que convocarlos en condiciones no de capitalismo salvaje, sino de economía del bien común y lograr con ellos, con los intereses dominantes, con las localidades, con los barrios, con las personas habitantes de la calle, con todos ellos, hacer un gran plan que consulte la realidad de todos nosotros. Son los dos caminos. Uno, la declaración de urgencia manifiesta para aquellos sectores que ya expliqué, que es la vivienda construida en la ilegalidad, observado desde la orilla de la sismo resistencia. Y ahí es donde me parece que tenemos que actuar de manera urgente. Y repito, no es mejorando viviendas. No, es dotando esas viviendas de la sismo resistencia que se requiere con mucha celeridad y en muy importantes zonas de la ciudad. Por el otro lado, viene el tema de la renovación y de la densificación urbana. ¿Qué vamos a hacer como distrito? Lo que vamos a hacer es tratar de organizar rápidamente los territorios aquellos que vamos a renovar y que con los privados vamos a desarrollar. Y bajo ese contexto, pues múltiple vivienda vamos a tener, entre muchos temas, por lo que explicaba en un comienzo también, la aplicación de aquellos decretos 1058-1102, que me permiten que a través del arriendo puedo tener mi vivienda sin crédito y sin cuota inicial. Que ese es el modelo que nos avaló incluso el Banco Mundial. Y sobre ese contexto, digamos que, si me piden cifras, pues será hacer lo que nunca se ha hecho en Bogotá. ¿Por qué? Porque vamos a establecer un vehículo financiero que va a propiciar la vivienda propia. Es urgente, es un paso que hay que dar, abrir el borde norte y el sur. Con respeto de todos los referentes y los parámetros ambientales. Por supuesto, respetando a profundidad la Reserva Van der Hammen y limitando algunos de los aspectos lesivos del ambiente que podrían serlo y de la ruralidad en Usme. Pero ahí habría tierra o suelo para 27 mil o 30 mil viviendas. Ese paso tiene que darlo Bogotá. En el centro, mediante planes de desarrollo de vivienda e interés prioritario en el centro ampliado, se podrían construir otras entre 5 mil y 10 mil viviendas. Y la otra apuesta gruesa que tiene que hacer Ernesto Bogotá es concertar con municipios circunvecinos en el marco de un desarrollo territorial razonable, regulado. Y la otra apuesta gruesa que tiene que hacer